Hola, hoy les quiero traer la leyenda, el león con mis manos. Cuenta la historia que narraba en los antepasados que en tiempos idos, cuando llovía demasiado por lo querido, por donde quería, y los árboles de los bosques se desarrollaban de tal manera que parecían selvas habitadas por toda especie de animales, los cuales podían observar con facilidad. Muy cerca de las casas, y entre ellos el feroz león, venados, armadillos, iguanas, tigres, zainos, entre otros. Aún con esto, existía un ser que sin duda aterraba al vecindario, pues era el feroz león, que al igual que los demás animales salvajes, se acercaba a comer ganado. No obstante, a este animal no solo le gustaba comer ganado, sino también instintamente descubría en cuáles casas había mujeres, pero mujeres embarazadas. Y llegaba cerca de dichas casas, sobre todo en horas de la noche, emitiendo un ruido muy suave, diferente al guiñido característico de la fiebre, posiblemente para no asustar. Bu, bu, bu. Por eso, las mujeres que llegaban dentro de su vientre, terminaban ser devoradas por este fiero león, ya que sus padres las habían contado que, en épocas lejanas, una mujer que se fue a la quebrada, a la ropa, y el león se le acercó y la mató. Sí, la mató. Y la sacó, y le sacó a su bebé. Luego, jugó un rato con la criatura y se la devoró. Y se la devoró junto con su madre, por esta razón y no otra. Cuando alguna persona llegaba al atardecer sin regresar a su casa, y el camino se oscurecía, como costumbre en el campo, era común escuchar decir, cuidado, se la come el feroz león. Dado que recordaban esa tragedia, época lejana que el león devoró a la mujer embarazada. Actualmente, la desforestación y la quema incontrolable de los bosques y la urbanización y el ruido de los vehículos motorizados han motivado a que las fieras salgan a causar daño, porque sólo habitan en selvas lejanas, espesas, deshabitadas por los seres humanos. No obstante, no falta alguna ocasión en que personas del pueblo escuchen cerca de de las quebradas y de las casas donde hay mujeres embarazadas, el sonido del feroz león.